La artrosis es un asesino silencioso, especialmente los gatos, porque ellos no muestran dolor. Si ves que tu gato ya no sube a esos sitios tan altos como antes podía hacer, o que busca escalones intermedios para conseguirlo, seguramente ya tiene dolor. Pregunta a tu veterinario si necesita un control radiológico. Hay muchas formas de devolverle la felicidad a tu gato.